Música Música Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Ya que a mi lado has venido estoy para contemplarte Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Y si me quieres bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Yo voy de Colombia para México Música 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 Estrella de la mañana, quiero ser tu compañero Estrella de la mañana, quiero ser tu compañero Pa' que alumbres el sendero de mi preciosa sabana Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero Y así sabrás mi dama, yo te quiero Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero Y así sabrás mi dama, lo mucho que yo te quiero